Los habitantes de Derna, en el este de Libia, se manifestaron el lunes para exigir a las autoridades que rindan cuentas de su gestión de las trágicas inundaciones que dejaron más de 3.300 muertos, según el último balance oficial, aún provisional. Nadie escuchó las voces de la gente, excepto el servicio de seguridad y las fuerzas armadas en el terreno. Las demandas de la gente no son escuchadas por los políticos, que tienen desafortunadamente algunos intereses en la ciudad. Entonces la gente protesta. Centenares de personas se concentraron delante de la gran mezquita de esta ciudad e hicieron proclamas contra las autoridades de la Franja Oriental, de un país dividido en dos. En un comunicado leído durante la protesta, pidieron la caída del Parlamento del Este. También que se establezca urgentemente una oficina de apoyo de la ONU, en Derna, y que se impulse un proceso de reconstrucción de la ciudad y de compensación de los habitantes afectados, además de exigir la disolución del Consejo Municipal. Pocas horas después de la manifestación, el jefe del Ejecutivo en el este de Libia, Osma Ahmad, disolvió el Consejo Municipal de Derna y ordenó la apertura de una investigación. Las dos represas de la localidad presentaban desde el año 1998 grietas que nunca fueron reparadas. El agua sumergió una superficie de seis kilómetros cuadrados densamente poblados en Derna, lo que dañó 1.500 edificios. Un gran número de ellos, 891, fueron borrados del mapa, según estimaciones preliminares del gobierno de Trípoli, basadas en imágenes de satélite tomadas antes y después del desastre. La respuesta a esta catástrofe y la organización de las tareas de rescate se vieron obstaculizadas por el caos político reinante en Libia, desde la caída y muerte del dictador Muammar Gaddafi en 2011. Actualmente, Libia tiene dos gobiernos enfrentados, uno en Trípoli, reconocido por la ONU, y otro en el este, la zona siniestrada.